Tres amigos deciden ser los últimos en pasear en un telesilla antes de que cierren el juego. Pero el terror comienza cuando minutos después de haberse subido, la estación apaga el juego y son olvidados allá arriba en medio de la nada. La historia comienza cuando conocemos a Dan Yayoi. Ellos estaban en un centro de esquí pasando el último día de sus vacaciones cerca de la montaña. Y Dan había llevado a su novia Parker. Mientras conversan, los dos chicos, quienes eran mejores amigos, convencen a Parker para que le pida al encargado de la estación de telesillas el pasar gratuitamente el juego, ya que se habían gastado casi todo el dinero durante los días de estadía y ya no les quedaba mucho. Como los tres querían subirse al juego, Parker acepta y se dirige al trabajador del lugar. Y en ese momento, Yayoi aprovecha en decirle a Dan que no estaba muy contento de que en el viaje se haya incluido a su novia Parker, ya que se suponía que esas vacaciones iban a ser entre amigos, es decir, solo ellos dos. Dan se empieza a sentir incómodo por la forma un tanto agresiva en que Yayoi se lo hizo saber, pero pronto se olvidan de eso. Al momento que Parker regresa, les cuenta que logró convencer al señor de subir gratis al juego, así que les toca el turno a los amigos y los tres suben al telesilla, que por cierto tenía un recorrido bastante largo. Es así como ya todos ahí empiezan a conversar sobre el viaje, sin embargo, en medio de la conversación, Yayoi empieza a quejarse diciendo que está haciendo maltercio ahí, y empiezan a discutir con la novia de Dan. Dan obviamente trata de calmarlos a ambos, pero de pronto… Así es, el telesilla se paraliza y Parker entra en pánico, pero afortunadamente esto no fue más que un simple susto, porque a los pocos minutos el telesilla empieza nuevamente a funcionar y todos en el juego se calman. Pasan las horas y llega la noche, y luego de esquiar en el lugar, los chicos deciden hacer la última actividad del día, y para eso acuerdan subir por última vez a pasear en el telesilla. Y como siguen sin mucho dinero, esperan ser los últimos para pedirle de favor al encargado, que los deje subir sin pagar. El señor recuerda que son los mismos de la mañana y en un acto de compasión los deja subir. Es en este momento en que las cosas se van a poner tensas, porque todo iba bien hasta que al encargado del lugar lo llama su jefe, y deja el cuidado del juego al compañero que vino a avisarle. Pero antes de irse, el señor le dice bien claro al hombre que han subido tres amigos al juego, y que ellos son los últimos. Así que apenas salgan esas tres personas, él apaga el juego. Nos trasladamos a nuestros protagonistas y vemos que el telesilla ya estaba a una altura en el que cualquiera podía morir congelado. Pero para olvidarse del extremo frío, Dan y Joy empiezan a contar sobre cómo se hicieron mejores amigos. Sin embargo, en ese momento vemos como el reemplazo del trabajador apaga el juego porque por el micrófono le comunican que los tres últimos que habían subido acaban de bajar. Y como el señor ve a tres chicos salir de ahí, piensa que se trata de ellos. La gente que estaba en el centro de esquí empieza a retirarse del lugar, pero como los chicos estaban a una altura en el que no podían ver claramente, solo advierten a lo lejos como las luces se iban apagando. Obviamente los muchachos se quedan extrañados, pero no se preocupan mucho porque piensan que es una broma que el encargado les está haciendo, sin saber que realmente ya todos se habían ido de ahí. Nuestros protagonistas empiezan a sentir frío y a inquietarse cuando se dan cuenta que realmente sí los habían olvidado ahí arriba. Así que gritan pidiendo ayuda, pero obviamente esto es inútil. Las cosas se van a poner peor cuando pasan varias horas y por el lugar no pasaba ni un alma. Y lo peor de todo es que recuerdan que el lugar solo abría los fines de semana, así que si nadie iba por ellos en ese momento se quedarían 5 días atrapados ahí, ya que era domingo. Con el miedo de morir congelados, nuestros protagonistas piensan que quizá lo mejor es tirarse desde ahí arriba, pero en un golpe de suerte el señor que al principio estuvo encargado del telesilla pasa con un despejador de nieve a supervisar por última vez el lugar. Y los amigos creen que han vuelto por ellos, pero no podían estar más equivocados, ya que por desgracia el señor no logra oír sus gritos y regresa, porque la tormenta estaba inmensamente fuerte. Al saber que su última oportunidad había pasado frente a ellos, planean bajar de ahí, porque Parker les dice que no iban a soportar más de una noche, ya que su cuerpo estaba empezando a congelarse. Los tres empiezan a evaluar todas las opciones que podían tomar para lograr salir vivos de ahí, y lo cierto es que saltar desde esa altura no era muy recomendable. Sin embargo, en un acto de valentía, la únicamente cuerda del grupo, es decir, Dan, se ofrece a saltar y le dice a su novia, quien preocupada le pide que no lo haga, que él estará bien y que no se preocupe porque la sacaría de ahí. Dan al ver la distancia entra en pánico, pero de pronto... Así es, Dan se lanza y al levantarse un poco se da cuenta que los huesos de sus piernas se habían salido y que no podía moverse. El chico, obviamente desesperado, al ver sus piernas salidas empieza a llorar, pero lo que no sabe es que esto no será lo peor de todo, porque no pasa ni media hora cuando un lobo del lugar percibe el olor de la sangre y furioso se acerca para atacarlo. Dan solo grita por ayuda y Parker tira su tabla de esquiar para espantarlo, y afortunadamente el lobo se aleja. A Joy, al ver que debía encontrar la manera de ayudar a Dan, se le ocurre trepar por la cuerda de metal, para intentar llegar al telesilla más próximo. Pero al intentarlo, las cuerdas de metal estaban empezando a cortar sus guantes, y con ello sus manos. Lo más grave aún es que en ese instante, John nota que una manada de lobos estaba rodeando a su amigo ahí abajo, y regresa solo para taparle los ojos y oídos a Parker, porque en una escena aterradora vemos como a Dan los lobos se lo comen vivo. Al darse cuenta de esto, Parker empieza a gritar desgarradoramente, como cualquier en su lugar. Pronto esta triste escena termina, y vemos como ambos, tanto Joy como Parker, empiezan a culparse por la muerte de Dan. Sin embargo, saben que en situaciones tan extremas como esa, no sirve de nada hacerlo, así que siguen pensando cómo escapar de ahí. Ellos saben perfectamente que saltar ya no era una opción, así que resignados, empiezan a perder la esperanza hasta quedarse dormidos. Al despertar, ambos chicos habían estado a punto de congelarse por la tormenta noche, e incluso Parker tenía la mano pegada al metal, y sin otra opción, saca su mano a pesar de sentir que el hielo se salía junto a su piel. Vemos como los dos chicos empiezan a lamentarse al ver que todo no había sido un sueño, sino su triste realidad, y que seguían atrapados en el telecilla. Al estar de día, el sol sale y empieza a derretir el hielo, y los muchachos piensan que si antes iban a morir congelados, ahora iban a morir derretidos. Joy hace el intento de nuevamente trepar la cuerda, pero por el peso, el tornillo del telecilla se desata y queda colgando, dejando vulnerable a Parker. Joy, a pesar de sentir que sus palmas se cortaban, decide seguir avanzando, y afortunadamente llega hasta el otro telecilla, y aprovecha en pedirle a Parker que le lance el palo de esquiar, para que al bajar, Joy pueda defenderse de los lobos. Parker obedece, pero el objeto no alcanza hasta el extremo, y cae en la nieve. Joy sigue avanzando, y para el alivio de todos, el chico consigue llegar hasta las escaleras más próximas del telecilla, pero al bajar, los lobos lo atacan, y como Joy cae cerca del palo de esquiar, decide defenderse con eso hasta sobrevivir. Joy le dice a Parker que irá por ayuda, pero mientras se desliza por la nieve, dos lobos lo persiguen, y para tristeza de todos, acaban con él. Sin ninguna ayuda ni fuerza, y ya sin esperanza, Parker pasa otra vez la noche en el telecilla, y cuando amanece, nota que el telecilla estaba más propenso a desentornillarse que antes, así que entra en pánico, pero empieza a resignarse, decidiendo así que iba a bajar, sin importar lo que pase, pero de pronto… Así es, el telecilla se desprende, y para suerte de Parker no cae en el suelo, pero sí cerca de este, de manera que se le facilita mucho más el bajar. Es así como finalmente, después de esquivar a los lobos, y sigilosamente alejarse del lugar donde seguían comiendo los restos de Joy, logra escapar y salir hasta la carretera, donde es encontrada por un señor que la aleja del lugar en el que pasó los peores días de su vida, días que nunca olvidará. Es así como termina Frozen.